Hola a todos, esto es BTA TV Vamos a presentar al Face Linear CL700 Serie 2 que es un equipo con historia muy arraigada acá en Argentina es un equipo que se usó muchísimo a nivel profesional a pesar de no ser un equipo de uso pro el equipo está entre el 76 y el 77, 78 también podríamos decir porque se hicieron dos series de este aparato lo primero interesante para hablar de Face Linear es hablar de la marca Face Linear es una empresa fundada por Bob Carver es un gurú del audio, vamos a decirlo así y que es un inventor así que lo que tenemos acá en general son aparatos que siempre salen de lo común se trajo mucho este equipo no para home audio sino para audio profesional esto estaba en general, se lo veía en los distintos boliches que todavía se llamaban watts en esa época no se llamaban boliches este particularmente, por cierto, si yo me acuerdo de dónde estaba sería muy bueno eso creo que estaba puesto en una radio este equipo de hecho este aparato terminó en un container y lo sacaron del container tenemos 12 transistores de salida de alta potencia cada uno tenemos 6 NPN y 6 PNP un generoso transformador de alimentación que contribuye a los picos de potencia junto con unos electrolíticos de gran tamaño siendo capaces de descargar muchos amperes en pocos microsegundos está a unos 350 watts por canal las placas son de fira de vidrio característica por su alta resistencia en este caso al calor y en estas máquinas teníamos los primeros transistores de Hi-Fi que es verdaderamente Hi-Fi la definición de alta fidelidad es que voy a reproducir la pieza grabada tal cual la hizo la producción musical la que sea y un equipo de alta fidelidad si no reproduce en alta fidelidad no funciona aunque suena es un equipo que fue pensado en alta fidelidad en los 70 con un sonido muy potente con graves muy profundos pero quizás no con la espacialidad y llamo espacialidad a esta posibilidad de que nos dé la sensación de presencia de la música y de los músicos en donde nosotros estemos escuchando luego de la reconstrucción el equipo quedó en esa condición así que nosotros estamos muy felices con el resultado de este aparato que a priori no pensábamos si iba a dar tanto bueno, espero que les haya gustado la reseña nos vemos en el próximo capítulo y bueno, muchas gracias por la atención prestada y bueno, muchas gracias a todos 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 y bueno, muchas gracias a todos